La democracia implica, hoy que está tan venida a menos, el escuchar propuestas para una elección, el escuchar a tu candidato favorito o al que no te gusta, el que tú puedas preguntarle, el que tú puedas discrepar, el que la gente puede escucharlos. Y la idea de exitosa es que acá hayan conversaciones, si quieren debatir, debatirán, si quieren exponer, expondrán. Hemos invitado abiertamente a todos los candidatos. A mí no me interesan las encuestas, yo ni les creo. Y para mí vale tanto la opinión del primero y del último, y yo agradezco que los primeritos que se han puesto en la fila para venir a conversar, sin mayores exigencias, porque acá viene el que viene, el que no quiere venir no viene, es algo muy sencillo, son Enrique Ocrospoma y el señor Guerra García, los cuales los saludo y les doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Enrique? Felipe, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien, Felipe, muchas gracias por la invitación. No viene Guerra García, no me estaba, hermano, no me estaba. A ver, ¿cuál es la idea? Es sumamente sencilla. La idea es hablar de varios temas, yo simplemente pongo el tema, dos minutos para cada uno, después un minuto más de una réplica o de una dúplica, otro minuto más. Y yo les haré una pregunta genérica y cada uno expondrá. Si ellos quieren debatir, sacarse la cabeza, yo feliz porque me van a hacer el rey. Pero la idea es que ustedes, que son quienes van a votar por uno o por otro, por quien se le dé la gana, ¿no es cierto?, por razones o por emociones, los puedan escuchar. ¿Qué temas son los que vamos a tratar? Claro, con todo va a ser igualito, el tema del tráfico, yo estaba falteado con que no llegue a Grobos Poma o que no llegue Guerra García, tráfico, tránsito y todo lo que son obras viales, todo el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, el tema famoso este de los peajes, qué se van a hacer con los peajes, porque todo el mundo dice tener una solución, y evidentemente va a haber un tema libre para que cada uno de ellos exponga lo más importante que considere. ¿Podemos comenzar con el mayor o con el menor?, a mí me da igual. ¿Igual? ¿Lo que tú respondas? Yo te veo a ti más achivolado, lo veo al hombre más mayor. La antigüedad es clase. ¿Tú quedan bien? Por las canas. 52. ¿Cin tú? 4-9, cumplo 50 este año. Está bien, está bien el voto. Estamos parejos. Estamos parejos. Ocho de la mañana con 16, dos minutos para todo el tema del tráfico, del tránsito, de las obras que haría, Gustavo, si fuera el alcalde de Lima. Ok, muchas gracias, Fili. Espero que todos los candidatos vengan, porque es importante el máximo que subteneo público son los candidatos. Bueno, nosotros hemos diagnosticado que el principal problema para la congestión del tráfico es el déficit de la infraestructura semafórica. Hay 5.000 intersecciones importantes en Lima, solo 1.300 tienen semáforos y solo 300 tienen semáforos inteligentes. Nuestro programa son 90 millones de dólares. Nuestra propuesta es ir a medias con el Ministerio de Transportes para financiar los semáforos inteligentes en todas las vías arteriales más importantes. Y, obviamente, parte de esos recursos van a fortalecer el centro de control, porque lo que necesitamos es que toda la ciudad funcione con olas verdes. En complemento, obviamente, tenemos que terminar con la reforma del transporte urbano, que permite sacar muchas unidades viejas y reemplazarlas por un menor número de unidades de mayor capacidad, lo cual también contribuye a reducir el tránsito. Y también hay que hacer algunas obras de más capacidad, principalmente aquellas que han sido detenidas por Castañeda Lozio, como Vía Expresa Sur, el túnel de La Molina, que viene del Cerro Sentinela, todo el túnel de Javier Prado desde el Monumental de la U hasta el límite con el Callao, el Lóbalo Canta Callao, que Castañeda lo ha quitado de la concesión y hay que recuperarlo, dos viaductos de San Juan de Lurigancho al Centro Histórico, y, finalmente, la continuación de la separadora industrial de La Molina hacia la Panamericana Sur. Mezclando las obras, el tránsito y la reforma del transporte, podemos dar una solución súper importante a la reducción del tiempo de viaje en Lima Metropolitano. Dale, que te quedan 40 segundazos. Estás ahí, ahí está tu cronómetro. Muchas gracias. Ah, hay un cronómetro. Ahí está, la mano fecha. Ya está viejo, no puede ver. Es que no sabía dónde estaba el cronómetro. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale. Hágale, hágale, hágale. Bueno, gracias, Félix, por el tiempo. Digamos, la tecnología con la que se maneja la gestión del tráfico en Lima es una tecnología, digamos, correspondiente a la Primera Guerra Mundial. Así que también tenemos que entrenar y preparar a la Policía de Tránsito para que pueda ser efectiva en este proceso, ¿no? Y cumplir sus labores de fiscalización en el terreno y dejar de reemplazar a los semáforos, porque la verdad es que en ninguna parte del mundo, cuando se tiene avenidas con semáforos y olas verdes, tienes además policías que alteran el sistema semáforo. Simplemente te pregunto, ¿cuál es tu partido? ¿Cuál es tu símbolo? Porque te olvidaste de presentarte a ese. Sí, Gustavo Guerra García, candidato a Lima por Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. ¿Cuál es el símbolo? J.P. J.P. Tú, Quique, eres de Perú Nación. Sí, PN. PN, Perú Nación. Dos minutos para Quique Ocropoma con respecto a obra vial, tráfico y tránsito. Dos minutos bailables. Primero, saludar esta invitación y dirigirme a todos los vecinos de Lima. Lima necesita una reforma del tránsito, pero una reforma que sea seria. Gustavo Guerra, que me acompaña hoy día, fue parte del gobierno de Susana Villarán. Y nos habla de un tema muy técnico, pero lamentablemente él tiene el cliché del no y el cliché de Susana Villarán, que definitivamente fue parte de Pro Transporte y dirigente de Pro Transporte y presidente. Y creo que la reforma no está bien llevada, porque si bien es cierto que está bien alineada con dibujitos y gráficos, por ejemplo, tenemos un problema. Los buses del corredor, morado o del corredor azul, simplemente son buses, nada más, pero no son corredores. Corredor implica que sean corredores exclusivos o corredores que fluyan a la gente, que lleguen más rápido. Por eso lo que yo quiero es transformar el transporte a favor de los vecinos, sobre todo para lograr algo importante, que la gente tenga mucho más tiempo con sus familias, que llegue más rápido, porque yo me demoro dos horas para llegar de mi casa a mi oficina. Así que definitivamente una de las propuestas que tenemos es una reforma de una movilidad integral. Cómo hacer que los buses, los teleféricos se unen a un solo sistema y también los corredores con buses vía articulados de alta capacidad. Además, lograr una nueva red vial, que es importante, con todos los proyectos pendientes, que hay que desatorar, pero además sumar el esfuerzo de tener claramente en relación en el asunto, por ejemplo, la nueva red, semáforación inteligente y también cambiar el chip en la gente. Tenemos que cambiar el chip en la gente, hacer que la gente tenga un programa educativo constante, distinto, de programa de región educativa en cambio de la red vial, en cambio de la semáforación inteligente y sobre todo en respeto al público, en respetar los semáforos. Entonces, eso, cuando sumamos el papel de región metropolitana, vamos a cambiar eso con un liderazgo. Lima tiene que tener un liderazgo del alcalde. El alcalde de Lima tiene que tener un liderazgo en los 43 distritos para asumir una política sectorial en el tema del transporte público. A ver, quiero aprovechar para preguntarles a ambos. Gustavo es una persona muy metida en el tema del transporte, porque ha sido un hombre importante en la época de Susana Verán, es cierto, pero Quique también ha sido alcalde de Jesús María. Entonces, ellos saben perfectamente que cuando hacen una obra tienen que parar una calle, tienen que cortar una vía, y la obra, en el caso de Gustavo, que quiere que sean alcaldes, simplemente les estoy enseñando un gráfico, que es la futura red del Metro de Lima. Estamos hablando de que existe una red que es la importante, la que conocemos como el Metro de Lima, pero va a venir la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, supuestamente en los próximos 10 años. Todo eso se tendría que hacer en los próximos 10 años. El futuro alcalde será alcalde 4 años. Pero además, tanto Enrique como Gustavo han mencionado una serie de obras que harían. Yo la pregunta que les hago es, ¿cómo hacer todo esto, no es cierto? Y además las obras que ustedes sugieren, en coordinación con todos los alcaldes, y cómo se va a manejar el tránsito en esta reconstrucción limeña. Dos minutos para Gustavo Guerra García. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que la red básica del Metro de Lima está a cargo del Ministerio de Transportes. Y yo creo que ahí, la primera discrepancia que yo tengo con cómo se manejó en el pasado, los temas de los proyectos de línea de metro, es que no podemos volver a tener una línea 2 en donde no se estudian las alternativas. En la línea 2 debió estudiarse la alternativa de Metropolitano, de una solución en superficie o una solución elevada. Y nos fuimos, al final, sin estudios, sobre la base de una declaración presidencial, a la solución más cara que podía haber. Por eso tenemos uno de los metros más caros del mundo, ¿no? 6 mil millones de dólares para atender solamente a 400 mil personas. Quizás no fue lo más razonable porque había maneras más baratas de poder integrar una red de metro. Esa es responsabilidad principalmente del Ministerio de Transportes. Ahora, hay una ley que ha planteado el Ministerio para lograr la Autoridad Única de Transportes Lima Callado, que debería permitir facilitar que se integren, digamos, las rutas de buses con todas las líneas de metro. En esa autoridad se están mezclando competencias del municipio de Lima con competencias del Ministerio de Transportes en relación al desarrollo de los sistemas ferroviarios. Mi propuesta respecto a la Autoridad Única de Transportes Lima Callado es que la composición del directorio le permita a Lima tener una mayoría clara para poder integrar todas las políticas de transporte. Pero que también hay una participación importante del Ministerio de Transportes y que ellos manejen la Secretaría Técnica de la Autoridad de Lima Callado de tal forma que Lima y el Ministerio manejen de forma mancomunada y conjunta la Autoridad de Lima Callado. Porque si es una autoridad como está diseñada en este momento, solo el Ministerio de Transportes se desengancha el planeamiento urbano del planeamiento de la movilidad y el transporte. Pero si es una entidad solo del municipio de Lima, claro, se van a tener problemas para poder conseguir los recursos que se necesitan, tanto para los subsidios en el sistema de transporte como para las inversiones en metros o tranvías o las soluciones que correspondan en cada caso. Entonces mi propuesta es que se modifique esa ley y que podamos asegurar una mayoría en clima metropolitana como ocurre en las principales capitales del mundo. A ver, yo lo que sugeriría es que una vez el gobierno central se lo traspase al futuro alcalde de Lima, todo. Porque nadie, ningún ministro de Transporte va a poder hacer eso. El alcalde de Guerra García, el alcalde de Ocropoma. Bueno, hacer todo esto, no lo quiero marear, pero le digo, mira, perdón, es verdad. Vía El Salvador, Parque Industrial, Pumbacagua, Vía María, María Osciladora, San Juan, Atocongo, Jorge Chávez, estoy diciéndoles solo, El Ángel, Los Jardines, Los Postes, San Carlos, San Martín, Santa Rosa. Esa es la línea uno. Si les digo, les puedo decir 80 avenidas más que transcurren en todos los distritos de Lima. Entonces, te saque, yo creo que gane quien gane, esto se lo tendría que transferir el gobierno central con las partidas correspondientes, que yo hago negocio con el Banco Mundial, con quien tú quieras. Porque si no, ni Mandrake, ni Mandrake, ni Ocropoma tampoco. Dos minutos para aquí que Ocropoma. El tema del transporte y sobre todo las líneas que has presentado, que son proyectos relacionados, dados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la proyección que se tiene para el Metro de Lima. Pero ese Metro de Lima no puede estar funcionando solo. Ahora tenemos una línea dos construyéndose, creo que no está ni más del 50%, creo que menos. Y el último cálculo está en 30%. El asunto es que con esa proyección, nosotros vamos a tener las seis líneas del Metro de Lima por lo menos en 50 años. Es la realidad. Porque cada gobierno tendría que hacer un metro. Y eso no ha sucedido. En otros países, las líneas de los metros, por ejemplo en Barcelona, en España, en Madrid, lo ven los ayuntamientos. Aquí se lo quitaron la capacidad operativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente vimos una competencia no estable en el caso del Castañeda y se lo quitó Alan García. Esa administración lo lleva ahora el Gobierno Nacional. Pero ¿qué tenemos que hacer? Independientemente de que lo lleve el Gobierno Nacional es integrar sistemas. ¿Cómo se termina la línea de metro y cómo se integran sistemas con los corredores? Yo propongo corredores exclusivos y sobre todo corredores de alta capacidad con buses vía articulados. Estos buses son los buses que hay que reemplazar. Ejemplo, en el Vía Expresa, en el Metropolitano, de 150 a 300 pasajeros. Y por ejemplo, también tenemos que irnos a ruta desde Grau hasta Chosica con esos buses de alta capacidad. Y evitamos muertes, sobre todo en la carretera central. Esto se alinea con un sistema integral que hay que ampliar la red vial. No podemos permitir que la Panamericana Norte está atorada, en este caso sobre todo en el Trébolo y en Fiori, y también la Panamericana Basur y sobre todo la carretera central que parece una línea pequeña. Eso hay que integrarlo, hay que cambiarlo. Ese sistema integrado, que puede ser con un solo ticket, de una manera distinta. Y más aún, si vamos a cambiar o va a cambiar una autoridad autónoma, una autoridad autónoma no puede estar adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Porque al final, Lima sería un convidado de piedra. Lima tiene que ser la ejecutora de las obras y gobiernos, obviamente fiscalizada por la Contraloría. A ver, le quiero preguntar tanto a Gustavo como a Quique. Exitosa es orgullosamente en la radio de los taxistas y de las combis. La reforma de transporte es una cuestión bien grande, pero les quiero preguntar con respecto a los taxis, a las combis y a los estacionamientos. Hay todo un drama, ya no es para los taxistas ni para las combis, sino la gente, ya no hay dónde cuadrarse. Hay millones de carros que han entrado y prácticamente no hay distrito en Lima en donde no sea un problemón ir a visitar a la mamá de Gustavo o a la mamá de Quique y tener que dar 30 vueltas a la manzana porque no te puedes cobrar ni la puerta de tu casa. Les pregunto por ambas cosas. Licencias de taxis en Lima y en El Callao porque son las cosas de la ciudad, cómo van a ser y cómo van a ser con los estacionamientos para todo el populórum. Un minuto para cada uno. Gustavo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una lástima que el esfuerzo de haber empadronado a los taxistas y haber llegado a un techo y a un padrón cerrado de 100 mil taxistas haya sido descompuesto, desarmado por la administración actual de Castañeda y hayamos vuelto a abrir el padrón de tal forma que cualquiera puede inscribirse de nuevo en el sistema de taxis. Lo cual es un problema porque el 72% de la congestión en las principales intersecciones de Lima está causada por el exceso de taxis que hay en las vías que están saturadas. Y eso basta que cualquier ciudadano de Lima lo vea si es que se para en una intersección importante y cuenta cuántos taxis hay en la intersección. Eso se agrava porque al haber despedido a casi todos los inspectores de transporte y haber dejado inspectores que abusan más que reordenan, lo que tenemos es un serio problema de 80 mil taxis colectivos ilegales y un montón de taxis piratas. Entonces aquí la solución tiene que pasar siempre por poder ordenar a todo el sistema de taxis dentro del taxi formal y poder ordenar la ciudad a partir del ordenamiento del taxi porque si no es imposible. Correcto. Un minuto para aquí recordando que le había preguntado también por los estacionamientos para el común de la gente. ¿Dónde se cuadra? Porque la verdad es que cada vez hay más planes de estacionamiento y cada vez son más caras. Cuatro soles, cinco soles. No todo el mundo es García García o Crospoma. Es verdad. Yo voy en transporte público por secar. Yo no tengo carro. Pero tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, tus hijos, imagínate. O sea, cuesta un montón de plata. No sé, conste que yo uso el metropolitano. ¿Está bien? Y está viejito. Y es bamba todavía. Ya, un minuto. Pero yo he venido en el metropolitano. Está bien. Y está malteado con que no llegue. Ya, un minuto para Crospoma. Un minuto. Enrique. Bueno, en el tema de taxis, nosotros creemos que los taxistas en el Perú no son un problema, sino son una solución. Porque son parte de un sistema que falta integrar. Y es por eso que nuestro gobierno va a cambiar eso. A diferencia con Gustavo que fue parte del gobierno de Susana Villarán que ya sabemos qué pasó ahí. Los taxis, parte de un sistema, son sistema de seguridad, sistema de información y turismo. ¿Qué le vamos a dar? Aplicativo gratuito. Gratuito, parecido a los aplicativos que tienen los Uber. Esos aplicativos gratuitos ¿para qué? Para que no les costen ni un sol. Porque son parte del sistema. ¿Qué mejor que un taxista que sabe dónde está la ciudad? ¿Qué mejor que un taxista que es un informador? ¿Qué mejor que un taxista con este aplicativo que se puede comunicar directamente, tranquilamente, desde su carro, desde su taxi, dar un punto de seguridad para informar, en este caso, dónde es esta zona insegura y vaya a una central de comunicaciones para poder, sobre todo, dirigirnos al tema de seguridad ciudadana? Pero además, el taxista tiene algunos beneficios en el Parque Sonal, en el Hospital de Soledad, pero sobre todo, en el tema de estacionamientos, hay que hacer estacionamientos modernos y verticales como la ciudad moderna. Correcto, ha sido muy amable. Vamos a ir a una pausa, son las ocho y media de la mañana, luego de la pausa, Gustavo y Quique nos van a hablar de todo el tema de la seguridad ciudadana, de los patrullajes integrados, del plan Lucierna, del plan Telaraña, del plan Amigo, del tío, del primo, de lo que ustedes quieran. Reitero, han sido invitados todos los candidatos, Quique, Bravo, Bravo, ¿quién viene mañana? Mañana vamos a estar con Dietel, Columbus y con Daniel Urresti. Dice que el Ponca sabe que lo va a mechar a Urresti, dice no, porque es Karateka, dice no. Parado y sin polo lo van a echar. Parado y sin polo. Y el día viernes Jiménez, ¿sure con Jiménez? Todavía no está confirmado. ¿Con Gómez Vaca? ¿Qué han sido amigos que se peleen? Que Gómez Vaca iba a venir hoy día, pero no vino. Pero eso no pasa que se peleen. Gómez Vaca ha arrugado, no sé qué pasó. Hoy día tenía con Gómez Vaca. ¿Qué, qué, qué? O sea, no puedes organizar un debate. Por supuesto que está organizado, ¿a quiénes tienes a los costados? ¿Qué pasa al IPP, hermano? ¿A quiénes tienes a los costados? No sé, hermano. ¿Cómo lo sé? Y por si acaso, y esto sí va en serio, la persona de México aquí que invita a todos, Filip, invita a todos, fue Esther Capuñay. ¿Por qué? Porque para que vean que no hay ningún tipo de favoritismo con nadie. Todo el mundo puede venir acá. Somos la radio del Perú, la radio del Lima y todo el mundo va a poder debatir y decirme Zamba Canuta. Así que mañana, Urresti con Columbus. Así es. Urresti es un coronel del ejército, hermano. Hoy dile que no me bloqueo, me ha bloqueado el Twitter. ¿Te ha bloqueado? Le he pedido acá, lo reto a Urresti un debate, hablamos de seguridad ciudadana. Yo creo que Urresti afloja con Guerra García, porque tú lo ves a García tranquilito, no se exaspera. Le va hablando tranquilo y Urresti se pondría. Vamos a ver qué pasa mañana con Columbus. Tú no eres de pelearte, tú no eres un tipo conflictivo. Bueno, cuando se necesita, si te tienes que afrentar a Orión para poder hacer la reforma del transporte, yo he tenido todo el coraje que se ha necesitado. Cuando denuncié en el 2005 a la Interesiónica del Sur a la corrupción de Odere que en ese año también me enfrenté a ellos públicamente. 10 años no pude trabajar en el Ministerio como consecuencia porque ellos manejaban gran parte del Ministerio, así que cuando las papas queman yo ya he demostrado largamente que he podido implementar el SOAT, hacer la reforma del transporte y luchar contra otros. Vamos a la... ¿Hinchas qué equipo eres tú, Enrique? Yo, de Alianza. ¿Tú? Alianza Lima. Bueno, no tienes por qué saber de fútbol, hermano. Vámonos a la pausa. Regresamos. 8 de la mañana con 37 proseguimos con esta exposición debate si quieren con Gustavo Guerra García del partido Juntos por el Perú. ¿Cuál es el logo, el símbolo? JP. Si estás harto de la corrupción JP es la solución. Ahí está, está bien. ¿Qué tal imaginación? Y tú eres PN. Perú Nación. No lo digas muy rápido, no más. Tu eslogan... Suena bien erótico, ¿eh? Bien erótico, pero... ¿Tu eslogan cuál es? Si estás harto de tu corrupción vota por Perú Nación. Basta el... Nuestro eslogan es basta de lo mismo, basta de los mismos. Lo nuevo es Perú Nación. Ahí está, ahí está. Estamos mejorando. A ver. Seguridad. Les pregunto por serenazgo, patrullaje integrado, fibra óptica, cámaras de seguridad. Lo que ustedes quieran con respecto a seguridad tiene dos minutos antigüedad de clase, Gustavo Guerra García. Ahí está tu cámara, ahí está abajo, a la mano derecha está tu cronómetro. Dos minutos de seguridad para Gustavo. Bueno, en primer lugar, yo creo que en Lima el gobierno metropolitano y los alcaldes distritales han hecho un avance importante en poner cámaras y sistemas inteligentes para ayudar al control de la seguridad. En realidad, todo lo que se haga para cámaras, sensores y mecanismos de control para el sistema de gestión de tránsito funciona de la misma manera como soporte de todo el sistema de seguridad para Lima metropolitana. Entonces, se integra en realidad la reforma de la movilidad y el transporte y se integra con la reforma de la seguridad ciudadana. Y de hecho, los lugares por donde más circula la población son los buses y los paraderos. Ahí es donde hay que concentrar el esfuerzo de complementar cámaras y darle seguridad a la gente en sus desplazamientos. Y obviamente, tenemos que presionar a las empresas eléctricas para que los abombros públicos funcionen en los puntos terminales en donde la gente llega al último paradero o al último lugar donde puede tomar un mototaxi y se desplazan hacia sus casas. Eso es lo que hay que cuidar porque el 71% de la gente se mueve alrededor del transporte público y la seguridad tiene que estar ahí por donde está todo el movimiento de las personas. Ahora bien, la brecha de seguridad ciudadana es enorme. San Isidro tiene un policía por cada 300 personas pero Puente Piedra y Santanita tienen un policía por cada 2.500 o 2.900 personas. Por lo tanto, hay una enorme inequidad en la dotación de policías y serenos y eso lo tenemos que resolver. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un programa de seguridad ciudadana que ya existe, un presupuesto por resultados que ya existe y por lo tanto, ahí lo que necesitamos es movilizar a la sociedad para lograr que aumenten los recursos para la contratación de serenos y complementar esa política con el condicionamiento de esas transferencias a la aprobación de reportes de las juntas vecinales elegidas que vigilen que esos recursos no vayan a que el alcalde abuse de la población con los serenos sino que los serenos cumplan la fusión que les corresponde. Y en ese sentido, el municipio de Lima tiene que cambiarle la mentalidad patriarcal a los serenos y poder organizar mucho mejor las cosas para poder defender a las mujeres que están en riesgo y que van primeramente a los serenos y a las comisarías a hacer sus denuncias. Ahí tiene que haber muchísima más protección y la mitad de las mujeres deben ser serenos. Dos minutos para el tema de seguridad. Quique Ocropoma, ahí está tu cámara, ahí está tu cronómetro. Querido vecino de Lima, yo lo que quiero brindarte en seguridad ciudadana es un cambio distinto, es que tú te sientas tranquilo cuando estás en tu casa y cuando tus hijos salgan a la calle y quieran regresar, tú estés tranquila, ¿por qué? Porque te vamos a dar protección. Porque la idea es darte dignidad y darte tranquilidad. Y por un lado es la Policía Nacional y el Ministerio del Interior que tienen que hacer su trabajo. ¿Qué le corresponde a la municipalidad? Yo me comprometo como alcalde de Lima a liderar los 43 distritos de Lima Metropolitana. Como alcalde metropolitano, no solamente para Lima Cercao. ¿Para qué? Para darte tranquilidad. ¿Cómo vamos a hacer en seguridad ciudadana? Tenemos que integrar sistemas. Tenemos que hacer que haya un observatorio de crimen como primer punto en primera medida que observe todo Lima Metropolitana para que estén unidos todos los observatorios locales y así tener incidencias y data para poder controlar la delincuencia. No vente droga en la calle, no pandillaje, porque se puede controlar directamente con eso. Y tranquilamente tenemos que integrar sistemas para que haya un solo número de teléfono, tipo 911 en Estados Unidos, que te dé tranquilidad. aplicativos de emergencia, Lima Emergencia, vecino vigilante, para que tú directamente puedas llamar y con un GPS te puedan ubicar y te puedan auxiliar. Y también la posibilidad de que los serenos sean capacitados y preferibles que un solo número de teléfono, pero sumado a que el serenazgo tiene que ser capacitado y que tiene que tener un solo uniforme en Lima Metropolitana. En todos los 43 distritos de Lima los serenazgos tienen que ser iguales y capacitados. Exigir a la Policía Nacional que dote a las comisarías de más policías para poder articular una planificación y patrullaje importante con ellos. Y otro tema es refugio mujer. A evitar feminicidios. ¿Cómo involucramos a las familias, a los hogares, a los vecinos para que den albergue en sus casas cuando la mujer está maltratada? Vamos a evitar que la maltraten. Sobre todo le vamos a rogar refugio, cariño. Mientras tanto el agresor es retirado por el Estado. Así se tiene que trabajar en seguridad ciudadana. Muy amable. Son un minuto con 57. Les quiero preguntar tanto a Quique como a Gustavo. Tenemos un montón de cosas que son faltas y un montón de cosas que son delitos menores. Digo cosas porque a la hora son agravios contra la mujer, contra los niños, los adolescentes, prepotencias, empujones, que no son delitos. Cosas menores y hasta delitos menores. Pero en el Perú el Código Penal dice que pedir a la cana tienen que pasar cuatro años y es un problemón. Y eso tiene que ver con el gobierno central y todos los sistemas de administración de justicia. Y muchas veces el sereno que hace cuando agarra un tipo pues que agarra empellones otra persona, una gresca, un mañoso, un tipo que le falte respeto a la abuela o Cropoma o que agarra carajos a la gente o a Cebuya. Entonces el sereno tiene sus limitaciones. ¿Qué cosas se tendría que hacer con los delitos menores y con las faltas de cara a la seguridad ciudadana? Porque comienzan los pandilleros y chiquititos y en cinco años son unos recontra delincuentes. Un minuto para Gustavo, un minuto para Kike al respecto. A ver, yo considero que digamos el ir por el tema de elevar los castigos no me parece la solución más eficiente porque ya lo hemos hecho 20 mil veces cuando crece el crimen crecen los los indicios de que hay muchísimo más robos hurtos secuestros y los congresistas se desesperan y suben las sanciones pero la verdad es que el problema se mantiene. Mi impresión es que lo que necesitamos es completar la dotación de serenos en los distritos populares que tienen mucho robo y hurto común y poco serenazgo y como el 44% de las denuncias son por violencia contra la mujer tratar de que todo ese aumento de serenos vaya a personal de serenazgo femenino que va a atender mucho mejor a las mujeres en situación de riesgo porque las van a comprender y las mujeres no tienen una mentalidad patriarcal. Yo creo que ese es el tema de fondo en Lima resolver el problema de la prevención sobre esa base la policía ya tendrá que actuar para que con sus unidades especializadas enfrentar el crimen mayor en una articulación con el Ministerio Público y el sistema de por la juicera. Un minuto para Enrique Ocros Poma al respecto de los delitos menores y faltas. Adiaje. Las faltas ya están precisadas en el Código Penal tanto las penas y las faltas y sobre todo se agrava cuando se comete más de una o dos faltas directamente sobre todo en el patrimonio. Pero yo te quiero proponer querido vecino de Lima una cosa distinta como lo dice Jesús María aprovechamos las penas de servicios comunitarios que son trabajos gratuitos que las personas que son condenadas por temas menores como lo que Filip ha dicho que insulta a un policía que escupe en vez de criminalizar en vez de llenar las cárceles en personas que verdaderamente no son los verdaderos delincuentes sino personas que han cometido faltas eso se soluciona con acuerdos con el Ministerio de Justicia y con el INPE para lograr que haya el servicio comunitario yo quiero ver a esas personas como en otros países limpiando las calles la avenida de habitamiento la avenida Panamericana Sur la Panamericana Norte la carretera central y arreglando jardines así se trabaja porque sobre todo mano de obra gratuita y vamos a tener la posibilidad de sobre todo que esa gente se rehabilite para que nunca más vuelva a hacer lo mismo por si acaso nos está viendo Jorge Villacorte me dice me discrimina porque soy de alianza que venga con Zurek hermano que venga con Zurek el tío Bigote de Quique también puede venir o no no pueden venir yo coordiné con la gente de Juan Carlos Zurek y quería Juan Carlos Zurek escoger quería la carta quería Enrique Cornejo a Dittel Columbus o Daniel Urresti pero no es buen pobre le expliqué yo voy con quien sé hermano claro tienen que entender que tienen que debatir con todos a la carta no es es con menú perdón y además dicho esto con todo respeto si yo le voy a hacer caso a las encuestas que no le hago caso nadie está arriba el que supuestamente está más arriba tiene 10 y el otro que está más abajo tiene 5, 6 una foto con quien sea un audio un video el de abajo pasa arriba y cualquiera no hay que ningunear a la gente no hay que estar en la randada hermano por si acaso vamos a la pausa y regresamos yo les voy a preguntar a ambos por el tema de los peajes por lo de OAS y por lo de Odebre ahora hay una gran discusión de que yo voy a anular el peaje que yo voy a hacer tal bueno como vamos a hacer con los peajes porque hay otras obras viales y Gustavo sabe bien hay una obra vial por decirte la del túnel que va desde el cerro de la Molina y sale por y sale por 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 como se llama por por la avenida de acción y va bueno hay obras de peaje interno que se van a tener que hacer y Mandrake tiene que hacer la obra y cobrar Mandrake porque salvo el mago la obra tiene que repagar entonces le voy a preguntar por los peajes y las otras obras que van a recurrir al peaje vámonos a la pausa y regresamos con Guerra García y con Ocrocoma en exitosa la radio del a ver reitero la pregunta tanto para para Gustavo como para Enrique Ocrocoma los famosos peajes de Odebrecht los peajes de OAS que vías nuevas de Lima que ya se fue vendida cuando menos en la mitad que el tema de la línea amarilla que se va a hacer con eso como se van a realizar los contratos hay gente que se puede ir a la cárcel ya han confirmado Ocrocoma parece digo y que otras obras se van a hacer con peaje porque el peaje por si acaso en cualquier lugar del mundo es algo normal el que quiere ir más rápido tiene que pagar así de sencillo entonces se van a tener que hacer más obras y quien va a querer hacer una obra para que te digan ladrón, ladrón, ladrón sin vez eso es imposible 8 y 49 dos minutos para Gustavo Guerra García ahí está tu cámara está tu cronómetro bueno el tema de los peajes se inscribe dentro de lo que es la política de infraestructura vial de la ciudad de Lima metropolitana lo que tenemos en Lima es en primer lugar digamos el contrato de rutas nuevas de Lima que lo que hace es definir los accesos de carga a la ciudad en mi opinión ese proyecto nunca debió ser trasladado en gestión vancomunada del Ministerio de Transportes al municipio de Lima porque son los accesos de la carga a la ciudad y por lo tanto a mí me parece un poco discutible que podamos estar estableciendo en Lima un peaje en Puente Piedra muy cerca del siguiente peaje de Ancón y estableciendo un costo súper alto para la carga poniendo dos peajes demasiado cerca pero por qué ocurre eso porque uno lo define el Ministerio en la red vial número 5 que es Ancón Pativilca y el otro lo está definiendo el municipio de Lima ahora bien Castañeda le ha quitado al contrato de rutas nuevas de Lima el Loba lo cual lo cual es súper grave porque el Ministerio de Transportes está terminando la carretera Canta Cerro de Pasco que va a hacer que un 30% de la carga que hoy día viene por la carretera central venga a la Panamericana Norte en el punto donde debería estar el Loba de Locanta Callao el primero que hay que decir es el municipio de Lima durante mi gestión lo primero que vamos a hacer los primeros días de la gestión va a ser recuperar la obra del Loba de Locanta Callao que es la única que permite convertir en autopista todo el tramo entre el Loba Locavich y el Loba Bancom eso es fundamental a mí me parece un escándalo que la actual administración amarilla haya permitido que se vendan las concesiones el 100% de OAS y el 77% de OAS sin haber logrado que hayan reparaciones para el Estado peruano la concesión de los accesos de la Unión debe ir al Ministerio porque además el Ministerio tiene que ocuparse de hacer un viaducto para la carga especializado desde la Panamericana Norte hasta el puerto del Callao de forma tal que la carga no entre al casco urbano y luego los demás proyectos que ya mencioné Vía Expresa Sur el túnel del Sentinela Javier Prado que es el más importante claro son túneles ¿no es cierto? que la gente que quiere ir rápido y ir a por abajo permitiendo más espacio en la superficie para el transporte público y para los peatones gracias dos minutos para aquí que Ocropomo estamos en exitosa debates municipales para todos ustedes ¿por qué se tuvo necesidad de peajes para generar mayor red vial tanto en el norte en el sur en el este pero lamentablemente estos peajes fueron condicionados en la época de Castañeda donde concesionó y dio toda la fuente y financiamiento todo el ingreso que tenía sobre todo por los peajes que lo administraba la Municipalidad de Lima yo no hubiera hecho eso yo hubiera pedido al gobierno central un crédito a nivel internacional o a nivel nacional para generar una red vial con un préstito nuestro nacional de la Municipalidad y lo pagábamos por muchos años pero como Castañeda pensaba ya no ser alcalde y postuló a la presidencia y después el destino fue que volvía a postular condicionó y entregó la única fuente de riqueza que tenía en este caso que eran los peajes cuando vino Susana de Villarán se condicionó mucho más Gustavo lamento decirte pero era parte de Pro Transporte presidente y ampliaron el tema de peajes de 30 a 40 años tú estabas ahí en ese gobierno municipal y además has firmado según algunos documentos que avalan yo no he firmado absolutamente nada pero en todo caso fuiste presidente de Pro Transporte en ese gobierno de Susana de Villarán que amplió el tema condicionado más allá de que Susana esté investigada en estos aspectos sobre corrupción de la entrega en este caso de campaña electoral pero ¿qué tenemos que hacer? tenemos que revisar contratos sobre todos los peajes y tenemos que en algunos casos lograr resolverlos y volver a convocar en este caso licitación contrato sobre todo no puede ser peaje sobre peaje línea amarilla no puede estar en este caso sobre un peaje de evitamiento en un kilómetro hay gente presa por eso ese tipo de cosas tenemos que evitar porque estamos hartos de la corrupción y sobre todo este tipo de cuestionamientos de mi punto de vista administración una medida cautelar administrando en este caso nuevamente los peajes sería algo oportuno y tener la posibilidad de hacer un acuerdo un pacto por Lima con el presidente de la república para que nos dé fuente de financiamiento para lograr continuar la red vial y volver a convocar y tener transparencia en este tipo de peajes no podemos tener la posibilidad de que el peaje a cada rato se esté por los contratos que se hizo en la Susana Villarán ampliando los costos no es posible eso más allá de ese tipo de cosas tenemos que recalcular esos aspectos los últimos dos minutos lo dejo como algo libre para cada uno de ellos que quiere ser alcalde de Lima lo que les pregunto como le preguntaría a cualquiera de ustedes de que viven cual es su patrimonio por que quieren ser alcalde de Lima y quien va a financiar su campaña dos minutos para Gustavo dos para Kike Gustavo tu cámara tu cronómetro y bueno muchas gracias por la invitación a este debate yo parto aclarando que yo no tengo ninguna responsabilidad de las decisiones que se tomaron sobre las concesiones de peajes yo fui presidente por transporte y estoy muy orgulloso de haber llevado adelante el mayor esfuerzo que se ha hecho en Lima por avanzar en la reforma al transporte urbano y la movilidad con todo el valor que eso significa para enfrentar a las mafias del callado y en una reforma que es extremadamente compleja reforma que además vamos a complementar con lo que llamamos el bono transporte que vas a necesar subsidios para facilitar lo que es el segundo pasaje y el tercer pasaje en Lima con la nueva política de transportes que se va a ejercer durante mi gobierno a partir del 1 de enero del 2019 el segundo pasaje va a tener una rebaja de un sol y el tercero va a ser gratis siempre que tu viaje sea en menos de 120 minutos así funcionan todos los sistemas integrados del Perú yo vivo en la casa antigua de mi familia me dedico a la consultoría la mitad de mi vida he trabajado en el sector público y la otra mitad he sido asesor del sector público así que tengo muchísima experiencia en formulación de proyectos diseñé el primer sistema de inversión pública creé la unidad ejecutora más grande del Perú que es Providencial Nacional y siempre tenía el coraje para hacer los cambios que la mayoría necesita te queda un minuto maestro ah me queda un minuto te regaló pensé que me habías dado un minuto no dos minutos estoy distraído despachate muchas gracias bueno quiero complementar diciendo que vamos a priorizar dentro de lo que es la política de inversión pública a los limeños que viven en las zonas más altas de la ciudad 30% de la población de Lima vive en zonas altas no como dice mi amigo Manuel Velarde sabe que la ciudad es plana no es plana 30% viven en concreto en los cerros en andenes urbanos y por lo tanto vamos a hacer planes urbanos integrales sobre la base de muros de contención porque lo cierto es que en la ciudad de Lima si no ponemos todos los muros de contención pasarelas e infraestructuras que se necesitan para llevar ciudad a las zonas altas lo que vamos a tener en el siguiente terremoto son 200 mil personas muertas y una crisis sanitaria terrible si es que tenemos un sismo como el del sur de Chile o el de Haití así que esos son nuestros compromisos trabajar principalmente para las que más benefician en la ciudad de Lima muchas gracias 8 de la mañana con 56 reitero la invitación a todos los candidatos ¿cuántos hay? 19 21 pero por ahí creo que se bajó uno 20 creo 22 y terminaron 21 mi idea es que cuando menos vengan todos y después evidentemente en la medida que vaya acercándose el día que es el día 7 me parece el 7 de octubre y generar más debates y con respecto a los distritos entender aquí que entenderás Gustavo que mide este es un radio popular ¿no es cierto? hay que que tienen que venir los candidatos a los alcaldes a los distritos más populares con el respeto y si todo se sale en 68 ciudades del Perú va también querer hablar alguien de provincia como es lógico dos minutos bailables para Enrique Ocropoma ¿de qué vive? ¿cuánto tiene? ¿quién lo banca? ¿por qué quiere ser alcalde de Lima? primero yo vivo de mi trabajo pero querido vecino de Lima permíteme expresar mi sentimiento lo que siento ahora yo lo que quiero es una Lima unida una Lima distinta una Lima segura una Lima integrada una Lima verde una Lima diferente una Lima limpia una Lima no con corrupción eso es lo que busco y lo que quiero y esos sueños que aspiro se pueden concretar con un plan de gobierno de Perú Nación de Kiko Crospoma para lograr que esta Lima segura te sientas tranquilo para lograr que esta Lima integrada no llegue mucho más tarde a tu trabajo por la falta de transporte y por la falta de reforma de transporte que queremos darte para lograr que los cerros de Lima que son casi 4 millones de personas que viven en los cerros estén integrados con la parte de abajo para convertirlos en barrios para que tengan agua luz y sobre todo tener núcleos ejecutores para el trabajo que ellos hagan en su chamba en su minca sea pagado por el estado tipo Foncodes ese tipo de cosas queremos lograr que esos cerros sean verdes ¿por qué no? ¿por qué no soñar y concretar con ataplanibres industriales? ¿por qué no Lima ser una ciudad digital? ¿qué es lo que yo propongo? Lima es una ciudad digital queremos hacerlo para que los chicos puedan utilizar su internet y cualquier persona en el parque en el paradero Lima tiene que ser moderna no puede dar clase en el tiempo no pensemos que todos son iguales no todos somos iguales si has visto corrupción no quiere decir que todos somos corruptos basta ya de la corrupción basta ya de lo mismo basta ya de los mismos Perú Nación te da una nueva alternativa Quico Crospoma te da una nueva alternativa para que Lima sea distinta para que Lima sea transparente y sobre todo podamos trabajar tranquilamente con un plan un plan en estos cuatro años pero también un plan de medidas inmediatas en los primeros días y otro plan a mediano plazo que permita trabajar y terminar estas reformas que queremos tanto esperando no es posible que estemos pensando en que esto llegará del cielo no nosotros nos comprometemos a concretar todo esto inmediatamente en el primer momento el primero enero que nos sentamos a trabajar gracias han sido muy amables son ocho de la mañana con 59 todo el mundo Gustavo Quique se llena la boca de la democracia la democracia la democracia la democracia implica que hay un montón de gente que uno piensa que piensa diferente a uno que siente diferente a uno que tiene diferentes culturas que son de diversas ciudades diversas religiones y hay que escucharlos ahora que todo el mundo dice que se vayan todos que son una desgracia que todos los partidos son así y yo no me puedo yo no me quiero ir del Perú yo creo que tú tampoco no yo tengo mis hijas acá y quiero que se queden acá o sea a dónde nos vamos a ir si todos son malos si todos son delincuentes pero en fin hacíamos muy amables hoy 10 días de Arequipa tú no eres familia arequipeña ¿te vas a marquina? yo soy medio familiar de la UR García por horas y urteadas mi familia bueno es de Lima pero básicamente son de Huánuco de Ancash y del norte de Chepén de la libertad bueno échate algo Huánuco está de aniversario échate algo saludo a tu tío saludo Huánuco está de aniversario mi abuelo nació en Huánuco se vino a los 9 años pero su familia era de Ancash así que es un ancachino inmigrante en Huánuco y vino a Lima a los 9 años de chiquito y tú tienes costumbre de Cajamarquina sí claro toda mi familia paterna es de Cajamarca mi abuelo fue presidente de la corte superior de Pacasmayo y de Cajamarca así que nuestro origen es del sólido norte Maja Blanco qué rico rosquitas mantequilla de Cajamarca a él le gustan los rosquitas dime una cosa tú sabes hasta el día es un misterio vamos a ver si que están Cajamarquines tú sabes por qué las vacas de la colpa las llaman por su nombre Iván no es por el cencerro hay reflejo condicionado pues el cencerro le dicen el nombre y el cencerro suena diferente es como es lógico le dicen un nombre se mueve un poquito la vaca y ya suena y ya camina todos los días se añade conocimiento el saber eso es importante claro bueno si vamos muy amables muchas gracias y nadie se ha muerto hermano mañana vamos a ver cómo queda tú a quién le vas Kike a Urreti o a Alponja que sabe y Reyardo cuando va a venir qué Reyardo pero si no con él no existe tiene que responder por tener una empresa que no ha declarado pero no en un paraíso tributario o sea me parece que ha roto todas las reglas de esta competencia y encima va a firmar el pacto ético no sé hermano y a Kike mañana a quién le vas a Alponja que sabe Urreti le voy a Urreti no voten por los candidatos que quieren ganar por Walcoberto esta es una buena recomendación y menos los que tienen carteles yo creo que Urreti yo creo que Urreti tiene muchas cosas pendientes y de verdad es parte de la vieja política y eso no puede permitirse yo lo veo a Columbus calladito meo karate de repente lo para en cabeza Urreti que es pura boca puro burro vámonos a la pausa que viene luego de la misma vamos a estar con Lisset Kruger de la misión Caritas Felices para hablar sobre el tema del paladar hendido labio leporino esta misión Caritas Felices ayuda a estos niños de manera gratuita y que más luego vamos a celebrar y conversar con nuestros corresponsales en Arequipi Guánuco vamos a estar con emblemáticos de cada una de las ciudades vamos a estar con Jaime Guerrero perdón Jaime Delgado Jaime Delgado Jaime Guerrero el popular Jaime Delgado Arequipeño emblemático conocido por el tema de los sucedores todos los arequipeños son emblemáticos si no y vamos a estar con pelo Ambrosio guanuqueño emblemático vámonos a la pausa regresa a los arequipeños Gracias por ver el video